Gracias también a Elías Colmena, me dice Hola perro, ¿dónde se irán? ¿A TP o a Queen? ¿Se irán cambios? ¿Y por qué dar mago? Mano, lo único que le voy a cambiar a dar mago es de posición, para darle reja Hola mi churro, no te olvides de dar like a este video y unirte a mi canal para que puedas usar los stickers exclusivos Disfruta el video, mi rey Papi, pero yo ya he dicho que yo voy a seguir con mi equipo, con los que he estado en Opin, con los mismos O sea, no vamos a cambiar a ningún jugador, vamos a ir unidos Hemos hecho un pacto, pejuebón Cada uno ha orinado en su mano y luego nos hemos dado en la mano, pejuebón ¿Qué van a saber ustedes de las modas, pejuebón? La gente que ve vikingos me diría cortate la mano y se tienen que dar la mano No, pejuebón, en la actualidad la gente se orina en la mano y luego se da en la mano, pejuebón Y así se prometen la lealtad No saben ni mierda Qué rico pacto con Chesumare, claro, pejuebón Todo tu pichi cargada y de lo que comes basura, pejuebón Esa tarde de jacuzzi en la casa de Opin y ese beso con Dark Mago no se borran tan fácil ¿Habla? Esa tarde de jacuzzi, ¿no? Oye, mano, la casa de Opin sí es mucho, pejuebón Esa casa de Opin es una mansión, pejuebón, es muy linda, pejuebón Es muy linda, tenía piscina, tenía jacuzzi, tenía zona de juegos Literal, tú no necesitabas salir de tu casa, weón Tenías todo, weón Encima Mago se ponía en dos patitas, blin Botabas tu dira Oye, ¿en serio? Gente, una pregunta, o sea Ustedes cuando están viendo mi stream, ¿cómo se dan cuenta que les llegó estrellas gratis? Esa weá me interesa, o sea ¿Te avisa Facebook que tiene estrellas gratis? O sea, ¿cómo te avisa que te ha regalado estrellas? O simplemente te das cuenta Uy, que fuego mi máquina Está fónica, weón, dejen de donar, mierda Dejen de donar, mierda Mi máquina ya está fónica, weón ¿Has escuchado o no? Gracias a mi causita que acaba de donar una de sus ricas 200 estrellitas ¿Qué me ha puesto? A ver ¿Dónde está su ordenación? No la encuentro, weón ¡Hala! No puedo Narciso Alfonso Rodríguez de 100 stars Oh, hermanos Oh, hermanos Están, están, están bujeando mi máquina Un saludito para Rubén de la Torre Se recontra sopla vela Oh, hermanos Uy, mi máquina está fónica, loquéate Vamos a buscar partidita ya, mientras que sigo ahí Rico fin de mes, vas a tener gotito Claro, pues, mano, te voy a invitar, ya Ya tengo buen tiempo con tu prima, pues, weón Ya tengo que conocer a la familia, pues, weón Y no va, che Gracias, gracias, gracias ¿Por qué sigues con el logo de NoPin si los votaron? Si los votaron, ¿no? Este weón Dios mío, esa lengua debe llegar hasta tu ano Tú te debes dar placer todos los días con esa lengua que tienes, son Te lo juro, te lo juro Esto no sabe lo que ha pasado y para él nos han votado Gotito, ¿cierto? Que ahora eres el dueño de Infinity A la firme, he comprado opciones Uy, qué frío lo de Facebook Así de la noche a la mañana votaron Las estrellas como si fueran chic, león Esa huevada ya A la firme Esa huevada es un bubalú para Marx, ¿sí o no? Esa huevada es un bubalú o un caramelo de limón No hay algo más barato que un caramelo de limón, ¿sí o no? Si me dicen que hay algo más barato que el caramelo de limón Me cagan, me cagan el cerebro Yo que sepa el caramelo de limón está a 10 céntimos, huevón Caramelo de leche 2x10 ¡Ni cagando! ¿Dónde vives, mano? ¿Dónde tú ya venden caramelo de leche 2x10, huevón? Esa huevada es la leche de tu tío, mano Esa huevada te la van hasta gratis, son ¿Dónde mierda venden 2x10 caramelos de leche, huevón? O hermanos, hace un toque y les cuento Pues así, una chiqui nomás, una chiqui O sea, yo soy en la casa de Infinity, ¿ah? Y queda más o menos por surco, por así decirlo Pero estoy solo como que un toque, ¿no? Porque mi casa está recontralaje Y bueno, me han dado el favor de pasarme esa mañana, ¿no? Y mañana ya me quito para mi gato La cosa es de que salí a comprar Pues me fui a comprar a la esquina mi puchito Con mi chicle Trident para fumar Y de la nada estoy en la tienda, mano Y pasa, empieza así Una camioneta pasa Y yo estoy así, comprando Y estoy hablando con el Ligo Ceñito Deme un traje, con un cigarrito Y agarra y dicen ¡GOTO! Y yo volteo Y yo no había escuchado a Goto Yo había escuchado así como que un ¡Oh! y así Y volteo Y eran dos patas en una camioneta Y me dicen ¡Oh! ¡Sí es! ¡Sí es! Y los huevones agarra Y se estacionan y se bajan, huevón Y plin Agarra y me dicen ¡Oh, hermano! ¿Tienes un cox? No, mentira, huevón Agarraron Se bajaron Y me pidieron una foto Así, pero puta Los patas recontra piolas, huevón Recontra chévere Buena vibra los patas Uno se llamaba Yampir El otro se llamaba Gilbert Si no me equivoco No me acuerdo muy bien su nombre Por ahí era Pero muy piolas Nos tomamos una foto así De locario Y yo dije ¡Ni cagando! La gente juega Dota en Surco, huevón Yo que sepa Yo que sepa La gente juega Dota puta En Santanita En Chorrillos Así, gente de De cono, pehuevón Como en mi barrio, pehuevón ¿Qué chucha? ¿Qué chucha la gente de Miraflores? De San Isidro Van a jugar Dota, huevón Tú le dices Dota Y te dice ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es? Se come Papel higiénico ¿Qué es? Yo nunca Yo nunca he tenido Un pato así de De Miraflores De Miraflores que juega Dota, huevón O no sé De una zona así Pesquere, ¿no? Yo, Pesgoto De ahí me chupaste la pinga De ahí me chupaste la pinga, ¿no? Mano, soy Divine De San Isidro A mucha honra Con Chitumare Tú estás en San Isidro Con límite a A la victoria Patricio Parodi Ah, ya El pato es la excepción Pero el pato Dicen que el pato Juega desde chivolo Es un Dicen que era viciosazo De LOL Muchas gracias Marco Jonathan Por la 75 Estreguista Me dice un saludo Para Zoila ¿Qué dice? Zoila Hasta que es pendejo Este huevón Mira, mira, mira Este huevón Todavía no sale de Kinder Checa su chiste Un saludo para Zoila Cerda de la ciudad De Tacna, Gotito Este huevón Sigue todavía Su cerebro Sigue en Kinder Pehuevón Es un chavito Está que juega Con sus carayolas Con sus plastilinas Obsérvalo Nada más La rica verga La rica verga Me cagó Un saludo para mi hijo Qué rica verga Que siempre ve tu stream Gracias Un saludo para mi hijo Qué rica verga No Qué rica La rica verga Le mandan salud A su hijo Qué rica verga No Es que es algo así Es muy esquere ¿Ah? Me cagando Qué ¿Para jugar Que otro? Puta Te arranqué 2000 papita En Europa ¿Cuántas ricas Estás en Europa? 1600 600 Que recién han llegado Ahorita ¿Ahorita? Solo Tienes que contar La fulera Papita Después Papita Tiene toda La data ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Habla con papita Habla con Hoy se va a un talo Mira Tú no estabas acá Pero es un talo que te bloqueaba Toda la semana Te lo juro A ver Qué dice por acá La gente ¿Qué hablan? Ni cagando Saludos Rosadito Era para que le pedas La bendición A papita ¿O qué fue papita? No Otra versión Esto es guerra ¿Por qué? La pandemia Colgaste una foto Creo ¿No? No sé Que pusiste Como un meme Ajá Una huevada Sí ¿Quién? ¿No? No Porque Va a ser hora ¿Ves? Esa es la bapita Piensa que yo Quiero streamear Ocho horas ¿No? Quiero streamear Cinco horas Ir al balcón Fumar Escuchar música De ahí Chris Chris va a llegar Con los bates Hoy día Chris Alegro 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 Oh papita Afirma que te escuchas Todo el día Maldek Maldek ¿Qué comer? ¿Cómo? ¿Pure? ¿Qué es posible? Puré ¿Pure qué es posible? Claro Señorito ¿Y ahora Purecito? ¿Con qué? Con milanesita ¿Tú vas a milanesa querer? Claro Señor ¿Qué quieres? Con pollo frito Con pollo frito Señorito ¿Con pollo frito Diferente puede? Claro Para variar Ya Con pollo frito Ya señorito Hasta mañana Cuídese Chao Cuídete Cuídese 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 Cuídese